¿Cómo estás, infolector? Tenemos el honor de presentarte el resumen de otro clásico esencial para los estudios filosóficos de uno de los pensadores más emblemáticos de este ámbito, así que no te lo puedes perder. Crítica de la razón pura es una obra filosófica fundamental escrita por el filósofo alemán Immanuel Kant y publicada por primera vez en 1781. En este libro, Kant aborda cuestiones centrales sobre la naturaleza del conocimiento y la relación entre la experiencia y el entendimiento. Tuvo un impacto profundo en la filosofía y ha sido objeto de intensos debates y estudios desde su publicación. La obra es conocida por su estilo denso y riguroso, pero también por su influencia en la filosofía posterior y en otros campos del pensamiento. No te separes de la pantalla, porque esto está por comenzar. Crítica de la razón pura consta de dos partes principales. La primera se titula Doctrina trascendental de los elementos y la segunda Doctrina trascendental del método. Hablemos un poco de la introducción, ya que en ella se establece el marco y la motivación para la obra. Es así como Kant aborda varios puntos importantes. Uno, distinguir entre el conocimiento a priori y a posteriori. Kant introduce la distinción entre el conocimiento que se adquiere independientemente de la experiencia, a priori, y el conocimiento que se deriva de la experiencia, a posteriori. Sostiene que la filosofía debe centrarse en el primero. 2. La necesidad de una revolución copernicana en filosofía. Kant compara su proyecto filosófico con la revolución copernicana en la astronomía. Argumenta que, en lugar de considerar el mundo como una realidad independiente de la mente, debemos reconocer que nuestras estructuras cognitivas, como el espacio y el tiempo, influyen en cómo percibimos y entendemos el mundo. 3. La crítica de la metafísica tradicional. Kant critica la filosofía anterior a él por depender demasiado de conceptos abstractos y mal definidos, y busca establecer una base más sólida para la filosofía. Antes de adentrarnos en el resumen del cuerpo de la obra, queremos invitarte a que te suscribas al canal si aún no lo has hecho, y a activar las notificaciones para que no te pierdas de más contenido como este. Recuerda que es gratis, pero esta acción retorna en mucho valor para tus investigaciones y lecturas. Dicho esto, continuamos. En la primera parte del libro, se tratan los asuntos de la estética trascendental, donde el filósofo aborda el estudio de la sensibilidad y cómo percibimos el mundo, e introduce dos formas de intuición a priori, el espacio y el tiempo. Argumenta que estas dos categorías son fundamentales para organizar nuestra experiencia y no derivan de la experiencia empírica. El espacio es la forma en la que percibimos las relaciones entre los objetos externos, mientras que el tiempo es la forma en la que percibimos la sucesión de los eventos. También nos habla de la lógica trascendental que se centra en las condiciones a priori del entendimiento, que son las categorías o conceptos fundamentales que utilizamos para entender y organizar la información proporcionada por la sensibilidad. Esta parte del libro se divide en dos secciones, la analítica trascendental y la dialéctica trascendental. Respecto a la primera, Kant profundiza en las categorías del entendimiento y cómo estas estructuras mentales a priori influyen en nuestra comprensión de la experiencia. Las categorías son conceptos fundamentales que forman la base de nuestro entendimiento. Algunos ejemplos incluyen causalidad, sustancia y comunidad. De igual manera, plantea que estas categorías son innatas y universales, y que proporcionan el marco conceptual a través del cual interpretamos e integramos los fenómenos percibidos. La analítica trascendental tiene dos partes, la analítica de los conceptos puros del entendimiento y la analítica de los principios. La primera parte se enfoca en definir y explicar las categorías, mientras que la segunda parte se centra en cómo estas categorías se aplican a la experiencia. Asimismo, hace una explicación de la dialéctica trascendental. En esta sección, Kant aborda errores comunes en el razonamiento filosófico, especialmente en relación con cuestiones metafísicas y el uso indebido de las categorías del entendimiento. El autor argumenta que ciertos conceptos, cuando se aplican más allá de los límites de la experiencia posible, llevan a paradojas y contradicciones. Por lo tanto, critica la metafísica tradicional por intentar abordar cuestiones que están más allá del alcance del conocimiento humano. En la segunda parte del libro, titulada La doctrina trascendental del método, se definen los elementos formales del sistema total de la razón pura. El autor se extiende en la explicación de la disciplina, el canon, la arquitectónica y la historia de la razón pura. Esperamos que este resumen haya sido útil para ti y te invitamos a que descargues gratis la obra en nuestro sitio web, donde se encuentra disponible en formato PDF. Somos Infolibros. Si deseas ver más resúmenes animados de los mejores libros, suscríbete a nuestro canal. Si te gustó este video, dale me gusta y compártelo para que más personas puedan acceder a grandes ideas en pocos minutos. Hasta un próximo video, Infolector.